Bienvenidos al canal de Alien Legacy Amigos, Dreamworks acaba de liberar el clip que se había mantenido prohibido difundir desde hace algunos días, bueno prácticamente dos semanas. Este clip muestra el detonante que inicia la búsqueda del mundo oculto. A los que me siguen en las redes ya estaban al tanto de este clip porque yo se los había comentado, en especial están mucho más al tanto aquellos que están suscritos al grupo VIP en Facebook. Si desean formar parte de estos grupos lean con detalle la descripción. Bien, en el panel de la New York Comic Con fueron presentados una serie de clips aparte del que vamos a hablar en este vídeo, clips que sin duda me dejaron sorprendidos. Algunos por supuesto siguen prohibidos para poder difundirlo, pero les puedo adelantar que el nivel, el nivel de animación de esta película, el soundtrack, la emoción envuelta en todos estos acontecimientos, la forma en la que traen toda la historia a un solo punto es sorprendente. Las personas asistentes, las personas que podían ver estos clips, tú simplemente veías a los lados y veías como la gente, se le salían las lágrimas de la emoción, porque todo lo que se envuelve en la historia que nos van a mostrar es asombrosa. Ahora bien, en el clip que analizaremos muestran la esencia de lo que sabía Estoico. Él sabía que Hippo se convertiría en el guía y líder más grande que nunca antes ha conocido el pueblo de Berk. Por tanto, para proteger a su pueblo es necesario solucionar la amenaza tan sorprendente que representan los dragones. Estoico le cuenta a un bebé Hippo que viejas leyendas de marineros mostraban la entrada de un mundo oculto de dragones, donde estas criaturas surgían por montones y que luego de un tiempo esta entrada desaparecía sin dejar rastro. Ahora bien, ¿qué nos dice este clip? Hippo sin duda ama con locura a los dragones. En su corazón sabe que debe rescatarlos, pero sin notarlo convirtió a Berk en un refugio masivo de dragones rescatados. Por tanto, la convivencia en el pueblo de Berk se está convirtiendo en algo prácticamente imposible de mantener. Es necesario encontrar la raíz, es necesario encontrar el mundo oculto para trasladar todos o la mayoría de estos dragones rescatados a ese lugar, un lugar seguro. Pero este clip, a pesar de su corto periodo de tiempo, nos ilustra esa lucha interna que tiene Hippo, pues heredó de su padre la responsabilidad de proteger, cuidar y guiar al pueblo de Berk. A su vez, su corazón le dice que debe salvar a los dragones, debe ubicar este mundo oculto y debe, sin lugar a dudas, asegurar la supervivencia de estas criaturas. En muchas ocasiones, Valka, que es la madre de Hippo, comentó que él era el puente de estos dos mundos. ¿Pero cómo puedes unir o guiar a un pueblo y salvar a unas criaturas cuando son de mundos completamente distintos? Es aquí donde entra lo que les había comentado desde hace algún tiempo, si amas algo, debes dejarlo ir. La decisión de permitir que los dragones vivan en su propio mundo será una decisión que Hippo deba tomar tarde o temprano y por tanto, en consecuencia, creen que deba dejar a Chimuelo. ¿Acaso es lo que nos quieren decir en la cinta? Aún no lo sabemos con certeza, pero estos recuerdos sin duda son un peso enorme que tiene Hippo sobre sus hombros, que le recuerda un legado. El legado que dejó en sus manos estoico, un líder que dio hasta el último aliento por el bien de su pueblo, y que a su vez sabía que su hijo se convertiría en ese líder que protegería a los suyos. Como les dije anteriormente una serie de clips serán liberados esta semana, especialmente los que pudimos observar los asistentes en la New York Comic Con. Y a medida que estos trailers o estos clips sean liberados, cuenten con su respectivo análisis en este canal. Tengan en cuenta que por las redes siempre estoy enviando información constante y al momento, así que los invito a seguirme. Y recuerden que si desean seguir recibiendo contenido único e interesante, solo deben suscribirse. Yo soy Cyber y esto es Alien Legacy, así que será hasta un próximo video.